Lorena de la Garza sorprendió al revelar que ha tenido que renunciar a ciertos proyectos debido al acoso de uno de los productores de Televisa. La actriz que dio vida a Natasya en el programa La Hora Pico confesó que prefirió perder su lugar en el trabajo que se le ofreció para no tener que soportar el trato que el productor le quería dar. Lorena de la Garza no dio el nombre del productor, pero señaló que es uno de los más reconocidos de Televisa. Asimismo, aseguró que a pesar de que le dijo que no al productor, él le ha ofrecido otros proyectos pero ella insiste en que prefiere perder las oportunidades a ceder a lo que le pide el hombre. Preferí quedarme sin el proyecto antes que vivir con eso diario. A la fecha me ha llamado por teléfono para invitarme a trabajar y siempre le digo que no. Aunque Lorena de la Garza rechazó proyectos, le han llegado otros que la llenan de felicidad pues participó en el doblaje de la película El Príncipe Encantador, donde le dio voz a la reina amargura. La cinta se estrenó el 11 de enero y aún está disponible en cartelera. En sus redes sociales, Lorena de Garza expresó que participar en el doblaje de voz fue un sueño hecho realidad. De las experiencias más bonitas de mi carrera y un sueño por el que estuve detrás años y al fin ese sueño se logró, doblaje. Fuentes, tv notas e instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.